Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. América, Nacional, Nacional, Felipe Carvallo. Felipe, Felipe que no había tenido muchos minutos en esta era. Entró para aniquilar este partido, para poner el 1-0. Para cerrar a los 41 del segundo tiempo y decir, Nacional, Nacional, entre los 16 mejores de los Libertadores. Un golazo, definió por arriba de la cabeza de Víctor. Entró al área, mira cómo lo festeja la primera hinchada del mundo. Las 200 gargantas que representan a más de medio país aquí en el Mineirado. Nosotros, como la única Radio Uruguaya, 10-10 AM, con Pasión Tricolor presente. Donde hay que estar siempre cerca de Nacional. Y está a los bolsos, Nacional adentro. 1 para el bolso, Felipe Carvallo. Un golazo, 0 para el 3-5 Mineiro. Aquí en el Mineirado Nacional lo va. Javier Morena, el regalador Tricolor. Magistral broche del partido. Un gran paso de Matías Unino, que realmente le colocó magistralmente la pelota a Felipe Carvallo. Y este definió por la encima del arquero Víctor. Magnífico golazo para Nacional y clasificación a la nueva fase de la Copa Libertadores. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TICOLOR Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sengido